Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso se cae su fichaje? Santos se pone exigente con la venta de Félix Torres a Corinthians. El fichaje de Félix Torres con el Corinthians podría comenzar a tambalearse, pues la directiva de Santos Laguna tomó una postura bastante firme a la hora de vender a su jugador, al conjunto brasileño, de cara al inicio del torneo clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo a información de Félix Quivel, la directiva de Santos Laguna estaría exigiendo un pago al contado de la cláusula de rescisión de Félix Torres y no a plazos como pretendían el Corinthians. El pago de esta cláusula sería de 5.5 millones de dólares. Debido a esto, la transferencia del defensor ecuatoriano de 26 años al Corinthians se estaría aplazando, aunque todavía sin correr el riesgo de que se termine cayendo su venta. Hasta esta tarde, Corinthians no ha depositado el monto por la cláusula de rescisión de Félix Torres. Desde Santos Laguna ya comunicaron que no quieren plan de pagos. Buscan que se ejecute todo en una sola exhibición. Mientras no haya dinero, no liberan a Torres. Siguen en eso, al momento sin riesgo de caída, pero sí hay retrasos en fechas, informó Quivel. Si bien la venta de Torres parece seguir en pie, diversos reportes señalan que Corinthians ha tenido algunos problemas por la falta de pago en sus fichajes más recientes. Esta situación habría sido la que orilló a Santos Laguna a protegerse y a exigir el pago en una sola exhibición por su jugador. Mientras se define su futuro, Félix Torres continúa trabajando al parejo de sus compañeros en la pretemporada de Santos Laguna rumbo al torneo cláusula 2024. Por otro lado, Chivas amarró el fichaje de una joya de Santos Laguna. Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrían amarrado un nuevo refuerzo para el torneo cláusula 2024, pues ya habría conseguido el fichaje de Diego Martínez, joya de Santos Laguna. De acuerdo a información del sitio Único Santista, el rebaño sagrado sumará como su nuevo fichaje a Diego Martínez, quien ha pasado por un par de procesos de selección mexicana en inferiores y llegará a la filial del Guadalajara. Diego Martínez, de 19, extremo izquierdo, firmó con el club deportivo Guadalajara. Seleccionado nacional sub-17 y sub-20, llegaría a la categoría sub-23 del Tapatío. Buscaría ganarse un lugar en el primer equipo, ágil, rápido e encarador en el duelo uno contra uno. El extremo izquierdo de los guerreros tendría actividad en un inicio en la liga de expansión con el Tapatío y en la sub-23 en el otro filial de Chivas, aunque se espera que pueda llegar a tener minutos en el primer equipo en un futuro. Si bien el Guadalajara únicamente suma un refuerzo para el equipo de la Liga MX, ha sumado varios elementos interesantes en categorías inferiores, con miras a que puedan llegar a primera. Por último, Javier Correa suena para reforzar a Rosario Central. Buscarían rescindir contrato. El delantero argentino Javier Correa, actualmente bajo contrato con Santos Laguna hasta mediados del 2024, ha captado la atención del equipo argentino Rosario Central. Según información proveniente de diversos medios especializados de Argentina, las conversaciones en torno a la posible transferencia de Correa desde el equipo mexicano al conjunto argentino están en marcha, con el objetivo de llegar a un acuerdo que le permita rescindir su contrato con Santos y unirse a Rosario Central. Esta movida habría sido sugerida por el técnico Miguel Ángel Rousseau, quien habría expresado su interés a la directiva con contar con el delantero argentino para reforzar su plantilla. El eventual retorno de Correa a Rosario Central sería un reencuentro, ya que el atacante tuvo un breve paso por el año 2014, disputando cinco partidos y anotando un gol durante su estantía anterior. Según información de Nahuel Ferreira, ante el interés de tres clubes argentinos por él, Javier Correa busca seguir un acuerdo con la directiva de los guerreros para que le rescindan su contrato. A cambio de este movimiento, Correa está dispuesto a no cobrar los seis meses de sueldo que le restaban como jugador de Santos, para poder negociar libremente su futuro en Argentina. Por estas horas, el delantero Javier Correa busca rescindir su vínculo con Santos Laguna. A cambio, resignaría los meses que le restan de contrato. El equipo de Miguel Rousseau es la que más avanzado tiene por su llegada. Esperan que se libere, aseguró.